Amigos ganaderos y caballistas, el día de hoy Mesa C les va a presentar sus monturas de cabalgata y de baquería impermeables. En Mesa C estamos de feria. Es por eso que de nuestras cuatro monturas de trabajo, eliges tres por un precio insuperable de $1.680.000 pesos. Tres monturas que te llegarán sin costo adicional a la puerta de tu casa. Recuerde que nuestras monturas son la mejor opción para sus fincas ganaderas o para sus paseos a cabal. Es por tiempo limitado, solo tienes que llamar a los números que aparecen en pantalla, porque en Tevegan, la mejor vitrina ganadera, tenemos las mejores ofertas de Mesa C durante la fe.